La ciudad de Rafaela está atravesada por el narcotráfico de la misma manera que el resto de la provincia, no somos ajenos a lo que pasa en Rosario y Santa Fe, por lo cual la droga atrae o viene consigo un nivel de delincuencia y de violencia que la ciudad de Rafaela, que es una ciudad que no estaba acostumbrada a esto en los últimos años, ha empezado a sufrir. Y nosotros no nos resignamos y entendemos que esto no es la calidad de vida que queremos para la ciudad, por lo cual vamos a hacer todos nuestros esfuerzos, no solo en gestionar con provincia, con nación, con la justicia, sino que esfuerzos locales. Y nosotros destinamos una muy buena parte del presupuesto municipal, más allá de que la ley nos dice que no somos responsables, pero aportamos los rafaelinos muchos millones mensualmente a la prevención y seguridad y a trabajar de manera mancomunada, dando también nuestras herramientas para la prevención del delito. Tenemos un centro de monitoreo que depende del municipio, tenemos una red de cámaras muy grande en toda la ciudad que la vamos a hacer crecer, tenemos una guardia urbana, tenemos herramientas como el Ojos en Alerta, Vecinos en Alerta, que son nuevas herramientas que van surgiendo. Estamos constantemente pensando y llevando adelante estrategias, pero siempre con este abordaje mancomunado con el resto de las agencias del Estado, provinciales y nacionales, y la justicia, porque entendemos que para poder dar respuestas se necesita un trabajo conjunto y es la única manera de poder llevar respuestas y soluciones a los vecinos. Esta decisión del Gobierno Nacional de trasladar a Arramayo, un rafaelino, pero que tiene causas que van más allá de la ciudad de Rafaela, tengo entendido, y nosotros entendemos que esto no es la solución específica a la inseguridad en Rafaela, que es mucho más compleja y tenemos problemáticas diarias, pero todas las acciones que vengan y se decidan desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno Provincial son importantes y necesarias. De la misma manera que nos reunimos con Patricia Burrich, estamos en constante comunicación y nos venimos reuniendo desde antes de asumir en nuestras funciones con el actual Ministro de Seguridad de la Provincia, con quien tenemos una excelente relación, y también realizando un trabajo conjunto de abordaje en los territorios más conflictivos. Hay un trabajo que estamos realizando, que esperamos que dentro de poco empiece a dar resultados, un trabajo más encomunado con las otras aristas, los otros eslabones de esta cadena, que son la justicia también, ¿no? Una pata fundamental en todo esto. Un trabajo pormenorizado, específico y focalizado en algunos lugares que esperemos que dentro de poco empiece a dar los resultados que estamos buscando. La ciudad de Rafaela hacía 32 años que estaba siendo gobernada por otro signo político, eso implicaba un desafío para nosotros. Llegamos con este nuevo equipo, la verdad que fue un buen comienzo, lejos de decir que todo lo que queremos lograrlo lo hemos logrado, pero estamos en el camino. Lo importante es que logramos que el municipio siga funcionando, logramos que cada uno de nuestros responsables en cada área vaya tomando el control y se ponga al frente de cada una de ellas. Y hemos comenzado un camino planificado en todas las temáticas que el municipio de Rafaela trabaja para ir abordando y resolviendo las problemáticas que tenemos. Desafíos importantes, principalmente en materia de seguridad, que es uno de los problemas más graves que tenemos en la ciudad de Rafaela. Y bueno, lo mismo que sufrimos en todos lados respecto a la crisis económica que también golpea al municipio local con desafíos constantes y diarios desde la discusión de las paritarias, que estábamos atravesando ese proceso y se da todos los meses, pero también con la administración de recursos escasos y en donde todos los días tenemos que elegir hacia dónde avanzar con lo poco que tenemos. Pero una mirada positiva de este primer momento en donde estoy conforme con el trabajo que hemos realizado con el equipo.